Porque los hechos de sangre no cesan, oiga, que crean lo que es una cosa de escalofríos, así de escalofríos. Otro hecho de sangre se registró, mis queridos amigos, dos hombres que circulaban en una motocicleta en la vía perimetral asesinaron, asesinaron a la empresaria e influencer Dulce Narcisa Gilbert. El crimen se registró en el sector de la entrada al viaducto La Prosperina, autoridades policiales investigan el hecho. Esto está que recién pasa. Son cosas que recién están sucediendo, mis queridos amigos, y traemos a ustedes esta información porque nos parece una situación que ya no se puede aguantar, ya no se puede sobrevivir. Y es necesario, aunque sean fuertes las imágenes, mostrarlas a ustedes, que sepan lo que está ocurriendo, porque si no el gobierno cree que no pasa nada, y sí pasa, y pasa muchísimo. Una joven mujer empresaria, hermosa, bella, guapa, fue asesinada a estilo sicariato cuando circulaba por su carro. Llegaron unos desalmados criminales y acabaron con su vida. No tenemos más datos, porque esto está en caliente, es lo que está ocurriendo. Pero sí la indignación de ver cada vez y cuando nuevos hechos de sangre, nuevos eventos explosivos que se están dando en diferentes puntos de Guayaquil, nuevos hechos registrados que van engrosando, decía yo la semana pasada, todos los informes que tiene que investigar Fiscalía y que no se avanza, y que es lo que debería pelear Fiscalía General del Estado, pelear el recurso, no la consulta popular, no esperar la consulta popular. Este mes y el año, hasta que se aplique la consulta popular, ¿cuántas muertes más de ciudadanos ecuatorianos, de abogados, de empresarios, de ciudadanos, de cualquier persona? ¿Cuántas muertes más, señores de la Fiscalía, señores de la Policía, habían declarado en emergencia para dotar de municiones, de armas? ¿Por qué no lo hacen? ¿Dónde está el trabajo de inteligencia? No hay información del plan de seguridad. El Presidente de la República se niega a decirnos el plan de seguridad. ¿Sabe por qué se niega? Porque no lo tiene. No existe ningún plan de seguridad y nosotros tenemos que seguir viendo estas informaciones, estas situaciones. Jóvenes profesionales que están muriendo, que están siendo asesinados, que en casos, no lo digo por la señorita, porque igual con el caso del abogado, aún no tenemos detalles, aún no hay detalles. La policía está investigando y le seguiremos la pista, por supuesto, de los hechos que se dan de sangre, que siempre ha sido así. Sin el afán de que esto se pretenda creer que se está inclinando para cierto lado, porque queremos que alguien caiga preso. Por supuesto, nosotros no tenemos pretensiones de absolutamente nada, ¿ok? No tenemos pretensiones de nada, ¿ok? Ni tampoco queremos condenar ni justificar. La información saldrá. La policía lo dará a conocer, las situaciones en que se da este crimen, el cómo, por qué, cuándo, en qué estaba, de hecho, son líneas de investigación, amistades, ¿qué hacía la señorita? ¿Qué empresa tenía? ¿Cuál era su círculo de amistad? ¿Ok? Ah, ok, listo. Tiene algún tipo de situación que habría sido, tal vez, el motivo. ¿Es pasional, no pasional? Cuestiones que podríamos pasar horas especulando, pero que no tenemos y que hay que esperar que la información se dé. Lo cierto, amigos, y lo real es que es otro hecho de sangre. Pero si nosotros hemos condenado el crimen de los PPL cuando se dieron las masacres, porque no puede ser, porque, que justifiquemos por el simple hecho de que sea un PPL, ¿no? Ya, no importa, un PPL, va, que se muera. Jamás, jamás. Nuestro llamado de atención, nuestro grito desesperado para que el gobierno entre en conciencia de lo que está pasando. Muertes y más muertes. Así empieza la semana, mis queridos amigos. Tanto del abogado como de la señorita, de la señorita Dulce Narcisa Gilbert. Estaremos al tanto de los detalles del cómo, cuándo, por qué, a qué se debió, qué ocurrió y qué hay detrás. De la muerte del abogado y de la muerte de la señorita influencer y empresaria. Lamentable. En vivo.